Soy Fernando Canales, su caldari, efectivamente, y yo también comía bocatas. Tengo el restaurante Echanove, que es mi apellido, y también estamos ahora en Salmamés intentando que este restaurante tan precioso que tenéis en el campo sea un restaurante de primera. Voy a compartir con vosotros el bocata del partido. Bueno, yo la verdad es que me he hecho 150.000 bocatas o más, pero mi preferido, el especial, el que cuando venía el Real Madrid hacía, es el de lengua rebozada. Es espectacular. Y lo hago con lengua y con unos pimientos picantes. En este caso son alegrías riojanas, que es como una guindilla en vez de verde roja madura, que es muy picante. Y se trata de hacerlo en dos panes. ¿Por qué en dos panes? Porque cuando nosotros hacemos el bocata, siempre hay uno en Salmamés que no trae bocata. Y te pide de tu bocata. No, entonces yo siempre he llevado a dos. Uno para compartir y otro para aquí. Entonces, me gusta a mí el pan que sea muy crujiente. También que tenga miga para empapar, pero sobre todo que sea crujiente. Bueno, pues una vez que tenemos el pan abierto, cogemos la guindillita y la vamos poniendo así. Vamos a coger las dos mitades y vamos montando el bocata. A mí me gusta un poco picante porque si el atleti no metía gol, por lo menos para animarme un poquito más con el picante. Ahí está. Esta guindillita es maravillosa. Que no tenéis esta guindillita, pues le ponéis un pimientito normal, luego echáis un poquito de tabasco picantito. También puede ir bien. Vale. En una mitad, el pimiento. En la otra mitad, ponemos un poquito de aceite de oliva, que es la jugosidad. También vale mantequilla. Yo me acuerdo que me hacía uno también de mayonesa, con tortilla, que era la pera. Pero siempre tiene que tener una grasa el bocata, que es muy importante. Ahí. Con aceite. Maravilloso. Ahí está. Bueno, y ahora la lengua. Entonces la lengua, ¿qué he cogido? Vengua cocida. La he cortado pequeñita y la he rebozado por harina y huevo. Pero un truco, para que hagáis en casa. En vez de poner harina y luego huevo, en el huevo echas la harina, la mezclas, lo pasas y se fríe fenomenal. Bueno, pues entonces, la lengua, ponemos aquí. La lengua a mí me gusta gorda, un cacho gordo, que tenga mordida. El bocata es con mordida siempre. Vale. Y ahora ya, ponemos el otro pan encima. Y ahora es que os he enseñado un truco que lo aprendí con el tiempo cuando ibas a Noamés. Y es el siguiente. Cuando envuelvo el bocadillo, lo pongo, ¿no? Sobre el pan. Ahí. Y le pongo siempre dos papeles. Uno así. Y aquí en medio, esto me lo hizo una vez mi abuela la primera vez, pongo el papel este, que nunca está a mano, que te acabas limpiando con la bufanda y con todo lo que pillas. Y le pongo encima de este. Ahí está, ¿veis? Y va el paquetito completo, el picnic. Bocata con servilleta. Ahí está. Y muy importante, hacer dos bocatas. Uno para comer y otro para hacer amigos. Pues ya tenemos el bocata. ¿Y qué nos falta? La bufanda. ¿Qué va a ser? Ahí tenemos. ¡Aupaleti! 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 Gracias por ver el video.